Sé que ahorita ya tiene algo muy claro y es matarme a mí y ahí va a matar a mis hijos por haberlos denunciado. Esta es la historia de una mujer que ha huido de tres departamentos evitando su muerte y la de su familia. Tiene 31 años, es madre de dos niños y también víctima del conflicto armado. Un hombre que conoció en Norte de Santander la ha acechado desde hace 11 años y hasta hoy amenaza con asesinarla. Sé que cada amenaza la cumple, porque siempre que antes de atacarme lo que me pasó con mi hija, que me la secuestró, que me cortó, todo eso, antes de eso me escribía. Entonces él no es de decir y ya, no, él es de actuar. Amarrada en un cuarto sin ventanas, fue abusada sexualmente por este hombre de 46 años. Ella fue entregada por este mismo sujeto a la prostitución. Mi hija no es de él, mi hija nació producto de, como él me vendió por muchos años, mi hija nació producto de esas violaciones, pero él la registró lamentablemente. En uno de estos departamentos, el hombre le cortó con un vidrio las muñecas y posteriormente intentó ahogarla. Yo me mareo, pierdo el conocimiento, alguien me agarra, me atacan, me meten a un caño picho, me intentan ahogar, yo me hice la muerta, floté, más abajo los vecinos me ayudaron, me ayudaron a salir de ese caño, me llevaron para el hospital, llegó la policía. Nunca el CTI llegó a preguntarme, estando hospitalizada, no llegaron, ahí sí no llegaron a preguntarme. Secuestro simple, tentativa de homicidio y acceso carnal violento son algunos de los delitos de este hombre. La policía me rescató por los gritos que escucharon los vecinos. Él decide cambiar de casa y empezar a arrendarse en varios barrios, pero en esas casas me torturaba y hacía lo mismo. Ella ha contado con medidas de protección únicamente en un departamento. Sin embargo, ha denunciado su situación en las seccionales de la Fiscalía y comisarías de familia de los lugares en los que ha residido. El hombre cuenta con más de 15 líneas telefónicas y le solicita a la víctima dinero para no matarla. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias!